Las transferencias de ley corresponden al 6% de las ventas brutas por generación hidroeléctrica. Este porcentaje es girado a los municipios y corporaciones que aportan a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso, al Fondo Nacional Ambiental y al Sistema de Parques Naturales Nacionales de Colombia. A continuación, les presentamos la cifra girada durante el mes de agosto de 2023. Betulia, $363,372,798. Giron, $313,011,741. Zapatoca, $77,519,233. San Vicente de Chucurí, $21,370,488. Los Santos, $19,336,977. Lebrija, $1,832,394. Corporación Autónoma de Santander Cas, $1,162,200,930. Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, $260,313,560. Fondo Nacional Ambiental y el Sistema de Parques Naturales Nacionales, $67,237,263. Los 149 municipios restantes de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander que aportan a la cuenca del río Sogamoso recibieron una suma total de $693,330,469. Recuerda, los municipios deberán utilizar estos recursos en al menos un 50% en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental.